qué pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo sobre mi caimán cuco o cuquín de cariño como ven pues desde el vídeo anterior ya acabamos su recinto aquí está como ya saben siempre el recinto el doble o el triple del tamaño del ejemplar y pues así es tiene el hule para guardar calor cuando hace frío y pues el recinto ya se los había enseñado en otro vídeo hoy pues como de tocó le empieza su recinto como ven el agua está muy clarita se ven los charales este pues ahora le toca limpieza a nuestro pequeño cuco y me preguntarán cómo pues lo limpiamos no pues a la hora de que limpie el recinto pues también le di de comer un poco a nuestro amigo cuquín y este como pueden ver este cartón de huevos es este provisional ya que ahí lo usa bueno se lo puse así como para cuevita para simular una cueva y pues que se esconda no cuando no quiera tomar el foco de todos modos el foco se lo apagó no de hecho se lo voy a apagar porque estamos de día en la noche es cuando se lo prendo porque pues hace más más frío entonces este como les comento le di de comer antes de grabar este vídeo y antes de limpiarle su recinto y pues yo digo que si veo apoyo en este vídeo con su grandioso like y su suscripción les grabo como alimentar a un caimán de anteojos para que no se queden con la duda comen bastante son bastante carnívoros la verdad pues por lo normal yo lo limpio con un cepillo de dientes con crestas suaves de de preferencia como ven pues ahorita está está limpio no pues nada más lo he usado como 23 veces es relativamente nuevo no usen el que el viejito que se usaban para limpiar los dientes no porque pues va a tener restos de pues de bacterias de de pasta de dientes y varias cosas más que no se ven a simple vista entonces para cepillar una nuestra crema vamos a hacer pequeños círculos bueno ahorita les muestro más con nuestro pequeño cuco lo otro que vamos a necesitar es agua limpia tantita no mucha para no desperdiciar y un recipiente en donde pues en donde si se riega agua pues no haya problema no bien entonces ya teniendo a nuestro a nuestro ejemplar fuera del agua pues lo normal es que como que trate de huir y ya les había mencionado en otro vídeo como pues como manipularlo más que nada así dejar que camine en tus manos perdón por los sonidos que se escuchan de fondo pero pues tengo mi ventana abierta porque en el cuarto es un buen de calor bueno ahora si vamos a lo que a lo que venimos no lo dejamos pues tantito no en lo que nosotros enjuagamos enjuagamos nuestro cepillo con agua así ya viene enjuagado agarramos a nuestro ejempla y le damos así en vueltas bueno en círculos más bien sin hacer tanta presión para no lastimar su piel no lastimarlos a ellos y así por todo su cuerpo en la cabeza en el lomo debajo también ya que pues también nada ni todo eso entonces pues toda la mugre está en el agua buena tierra cuando lo saco al sol observen como empieza a salir toda la tierra a ver que enfoque bueno y más o menos se alcanza a ver hay las pequeñas la pequeña tierra en las crestas blancas y eso que apenas voy en el lomo falta su pecho donde se arrastra y todo eso ya terminamos aquí con el muchachón pues ya está bañadito cada vez está más grande así está mi brazo así está el ejemplar ahorita pues todavía no revela su carácter todavía le falta crecer y desarrollar también el mismo carácter ahora introducirlo listo como ven todavía es el doble su caja todavía es el doble de tamaño que él entonces por el momento no hay problema de igual manera que su recinto y bueno pues aquí nos despedimos sería todo y si quieren más vídeos recuerden apoyar mi cargo con porte elegante sucio desde que no hay mis comis saben que pedo yo no me echo para atrás